Bien, seguimos en vivo en Puntala M abordando una nueva nota, una nueva entrevista porque tuvimos novedades que están relacionadas al mosaiquismo. Y si uno dice mosaiquismo, inmediatamente se viene la figura de Carolina Marconi que ya es una destacada profesional del mosaiquismo que ha conformado junto con otras artistas un grupo que se llama El Enjambre que ha participado de diferentes certámenes y también momentos embellecedores de diferentes rincones de nuestra ciudad, May. Por eso, bueno, recalcamos que esta iniciativa tiene que ver no solamente con embellecer sino rendir tributo a los enfermeros y enfermeras, a todos los agentes de salud. Exactamente, Pablo, estamos hablando de una iniciativa como vos bien decías y tiene que ver con un grupo de mujeres que se dedican al mosaiquismo y que la idea es esta, rendirle tributo a los trabajadores de la salud a través de tres murales que van a desarrollar en nuestra ciudad. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Carolina y a Perla Anselmi que ya están conectadas para dialogar con nosotras y contarnos cómo podemos ayudarlas, si es que podemos ayudarlas y también cuándo van a hacer estos trabajos, cuándo comienzan y dónde, entre otras cuestiones. Así que buenos días, ¿cómo están chicas? Las saludamos, Paula y Magdalena, ¿cómo andan? Hola, buenos días. Buen día. Bueno, cuéntanos un poco cuándo comienzan sus trabajos, dónde vamos a poder contemplar esta obra, que bueno, ya hemos visto otras, por ejemplo, la de Lara San Juan, la universidad, la de los mártires, digamos, los bancarios. Así que bueno, ya estamos acostumbradas a ver lo que hacen en diferentes murales de la ciudad, pero en particular estos murales para los trabajadores de salud, ¿dónde van a estar? Bueno, cada iniciativa tiene su propia magia, digamos, y en esta oportunidad el grupo, me gustaría destacar esto, que el grupo se sigue consolidando, este tipo de intervenciones en grupo no se pueden hacer si no es en grupo, y bueno, con esto de la pandemia que nos está realmente, nos ha movilizado a todos, no hubo dudas en empezar a hacer algunas intervenciones con esta modalidad nueva, que es desde casa, hacer mosaico online. Y bueno, pero enseguida, es difícil decir cómo surgen las iniciativas, porque es un grupo muy emprendedor, acá Perla, por ejemplo, que hoy nos acompaña, somos como 40, fue una, enseguida se enganchó, hizo uno de los primeros bocetos, y bueno, Marita, otra de las integrantes, consiguió, enseguida hizo contacto con la vecinal Roque Sainz Peña, donde va a ser instalado uno de los murales, y de ahí saltamos al vacunatorio, y bueno, con contactos, y como somos tantas, bueno, tenemos ahora tres murales en camino, y dos lugares confirmados, que son la vecinal Roque Sainz Peña, y el vacunatorio, donde está siendo uno de los lugares más anhelados, por visitar por todos los río cuartenses, así que bueno, estamos muy contentos por este nuevo desafío de trabajar en casa. ¿Y el tercer lugar, Caro, cuál sería? El tercer lugar, estamos a la espera, sí, estamos a la espera de obtener más lugares. Ah, todavía no tienen, no es que necesitan la confirmación, sino que necesitan la proposición de un lugar físico real. Sí, el diseño está también para un tercer lugar, pero bueno, estamos esperando, y tal vez si hay otros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Ganas de trabajar, voluntad hay, sí, sí. ¿En particular? Es un homenaje muy importante, y ya desde el año pasado que lo queríamos hacer. Todo esto a situación, bueno, que es mundial, ha complicado todo, y bueno, vamos a tratar de trabajar desde nuestro humilde lugar, en hacerlo lo mejor posible, y bueno, siempre estamos esperando que se nos ofrezca otro lugar, y también algunas donaciones de material, que es muy importante. Y los diseños, por ejemplo, trabajando, porque destacaban recién la importancia del trabajo colectivo, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre dos o tres, imagínate, 40, los diseños, cómo convergen las ideas para rendir tributo homenaje a los empleados y trabajadores de la salud, y reducirlos a tres nomás? ¿Cómo fue eso? Eso es uno de los temas más interesantes, digamos, porque somos un grupo, obviamente, de mujeres muy activas y de ideas diferentes. Esta posibilidad nos brindó que podemos tener, tenemos bocesos que responden a diferentes ideas. A ver, por explicarte algo, había algunas chicas que no estaban de acuerdo, o que no veían tanto al médico con las alas, que hemos visto un montón de homenajes con a médicos con alas, pero otras chicas que con buenos argumentos descendían ese tipo de planteos. Y lo lindo de esto es como que va a ser en varios lugares, entonces pudimos encontrar la manera de canalizar diferentes ideas. Sí, estuvimos de acuerdo en que tenía que estar el gracias, tenía que estar la bandera, tenía que estar la figura del personal que identifica al personal de la salud, no al médico y al pura y exclusivamente, sino al enfermero, al camillero, a todas las personas que se involucran en esta situación tan difícil. Y bueno, y ahí empezaron a entrar otros elementos, como son el arcoíris, que fue tan simbólico en una primera etapa que tenía que ver con el estar bien, vamos a estar bien. Bueno, vimos muchas casas que los niños hacían el arcoíris y lo ponían. Bueno, así diferentes elementos y cómo tratar de combinarlos para que los diferentes bocetos nos cubran las expectativas de todo el grupo. De todos modos, hace tanto que trabajamos juntas, que nos acompañan, si bien va a haber diferentes, todas queremos ir a todos los murales, así que en ese sentido no hay problema. A mí principalmente, lo que más me incentivó de esta posibilidad es esto, de cómo se consolida el grupo, de que todas estuvimos de acuerdo, que hacer una homenaje al personal de la salud en esta situación era algo sumamente necesario. Que nosotros, desde el Mosaico, humildemente, es nuestra manera de expresar gratitud, así como hay millones de otras maneras. Y bueno, nosotros sentimos mucho esto que hacemos y esperamos que tome, que le llegue a esta gente. Y que más que todo, quede para siempre. Porque bueno, el Mosaico tiene esta particularidad que es eterno, que está bien hecho, si no, no. Y como es, y que quede en el recuerdo. Pensaba, mientras te escuchaba hablar, Carolina, justamente, bueno, trabajamos organizadas, como un enjambre, digamos, como el nombre del grupo. El viernes, el viernes, en la vecinal Roca San Peña, va a haber un operativo identificar a la mañana. Así que me parece que también está bueno para que, o digamos, mientras ustedes están diseñando y trabajando, va a haber muchas personas también allí esperando para hacerse su test de coronavirus. Y recién vos, Perla, lo decías, esta cuestión de la necesidad de contar con materiales. ¿Cómo pueden hacer, por ejemplo, en este caso, los vecinos que viven cerca de la vecinal Roca San Peña para colaborar con su trabajo? ¿Qué están necesitando? Bueno, estamos necesitando azulejos, más que nada. Pueden ser cerámicos también. Habíamos pensado en vajilla. Por ahí se complica, pero pueden acercar lo que tengan. En colores, por ejemplo, celeste, grises, blancos, beige, rojos, verdes, azules. Porque, bueno, hay distintos colores en los distintos murales que estamos por hacer. Pero más o menos es eso. Nosotros tenemos un grupo, una página en Facebook, que se llama Enjambre, Mosaiquistas del Movimiento, pueden comunicarse ahí, ofreciendo las donaciones. Es lo que puedan. Puede ser el azulejo o el valor del mismo, que son 150 pesos. Nos dicen dónde podemos ir y los retiramos nosotros para que no se molesten, para que no anden circulando. Nosotros nos organizamos por zonas y vamos a ir a retirar esas donaciones. Pueden también en nuestras páginas, en Facebook de Carolina, Marconi, yo tengo también una página, perlancé en mi mosaico. Si no, en esa, justamente en la del Enjambre. Nosotros nos ocuparíamos de retirar las donaciones, que las esperamos. Ya saben, un azulejo o el valor del mismo, que es de 150 pesos, y nosotros vamos a ir comprando los colores que vayamos necesitando. Perfecto. Bueno, esta es una primera charla. Después vamos a ir con la cámara a ver cuando estén trabajando, como lo hacen habitualmente, que es tan grato verlas trabajar en conjunto. Muchas gracias a las dos por la nota. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por la oportunidad. Chao, gracias. Ahí estaba Carolina, Marconi, perlancé en mi entonces, y dentro de un par de días nomás, May, vamos a tener seguramente la confirmación de un espacio. Porque hay lugares para empellecer en la ciudad, y hay posibilidades, y hay gente dispuesta fundamentalmente a transmitir un mensaje, sobre todo de agradecimiento a los enfermeros y enfermeras de la ciudad de Río Cuarto y a todo el personal de salud, May. Y que perdure, Paula, y sobre todo en las paredes de nuestra ciudad, para que dentro de muchos años, cuando pasemos al frente, por ejemplo, de la vecindad del Roque Sáenz Peña, del vacunatorio, nos acordemos que en el 2020 y 2021 pasamos por una pandemia y pudimos salir adelante. Gracias. 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 Gracias.